¡Muy buenas a todos, gorrinacios y gorrinacias! Hoy estamos en un nuevo vídeo y un vídeo un poco especial para nosotros porque es la primera vez que vamos a hacer una partida online, ¿vale? ¿Por qué de la partida online? Pues bueno, ya lo sabéis todos que el coronavirus ha desatado el pánico en el mundo y hay confinamiento obligatorio por parte de todo el mundo, vamos prácticamente, cada vez en más sitios y entonces teníamos esta partida preparada con nuestro máster Miguel del legado perdido de la marca del Este y la íbamos a jugar hoy en casa de Marc pero como la situación no nos lo permite, pues se nos ocurrió intentar montarla por Roll20 Miguel se ha pegado una paliza inmensa para montarla porque no había usado Roll20 hasta ahora y aquí estamos, se ha pegado 12 horas montando la partida Nosotros es la primera vez que jugamos en Roll20 y nada, pues voy a presentar primero a los personajes, las personas que están luego presentamos a nuestros personajes, ¿vale? Como máster, Miguel Hola a todos Bueno, sí, que vamos a ver si no hay mucha incidencia con Roll20 es la primera partida que monto y hemos tenido algún problemilla pero bueno, a ver si conseguimos terminarla Luego tenemos a Miguel, padre Hola, ¿qué tal? Feliz confinamiento Espero que esto os sirva para entretenernos un ratito Pues sí, como a nosotros Eh, Juan Muy buena, Gorrinacios Yo soy Juan y esto es Juegorrinos ¿Qué tal estamos, chavales? Y Marc Pues nada, Gorrinacios Vamos a ver qué tal se nos da este nuevo formato Espero que disfrutéis la partida Eh, Marc está peligrando su vida con el coronavirus por la edad Sí, sí, de verdad Pero estoy hecho un toro, estoy hecho un toro Torovirus estás hecho Torovirus Y bueno, damos la palabra ya a nuestro máster y que nos va a contar la historia Adelante Perdón, un momento, un momento Vamos a presentar a los personajes, Pedro Bueno, no, primero vamos a dar la introducción, ¿vale? Para que también estén en contexto un poco nuestros Los que estén viendo el vídeo Yo quería presentar a Pedro, pero vale Bueno, es verdad Y Pedro, nuestro Gorrinacios El que está hablando, que soy Bueno, Gunnar Luego lo veréis Bueno, pues Entra música Vemos la portada de nuestra aventura Y vamos allá Hace muchos años, en las planicias del norte El reino humano de Tánar fue atacado por una hueste de hombres lagarto Que derrotó a sus ejércitos Desposeídos de la tierra, de todo lo que tenía y reducidos en número Lo que quedó de los Tanares comenzó a vagar por los páramos Hasta convertirse en un pueblo nómada Recorrió en el continente durante décadas Hasta que generaciones después Hallaron un hermoso lago situado en las cercanías de las fondas Al tener suficiente caza y pesca en las cercanías Decidieron dejar de transumar Para echar raíces en dicho enclave Y construir un asentamiento en la orilla oeste del lago Así como en una isla que se encontraba en su centro Con un largo ponte de madera que la comunicaba con la tierra firme Pasaron los años Y los antaños nómadas crecieron en número Prosperando y fortaleciendo su civilización Dado que necesitaban a alguien Que los guiase en esta nueva etapa Y se había extinguido toda la familia real En las antiguas guerras con los saurios Decidieron elegir a nueva monarca La reina de Nira I La más noble entre sus nobles Y elegir un gran castillo para alojar a la corte Escogieron la isla como el lugar donde se alzaría la fortaleza Y para construirla Contrataron al clan del Martillo Un pueblo enano que habitaba en las cercanas montañas de Poniente Gracias a la pericia de los enanos El castillo se terminó en pocos años Tiempo durante el cual Estos descubrieron ricas vetas de minerales preciosos En el subsuelo de la isla La codicia innata de los enanos Jugaría entonces un papel relevante Ya que entre ellos estalló un terrible debate Ser leales y formar a la reina regente O callar y esperar que la decadencia Que parecía alcanzar siempre a los humanos Les hiciese abandonar el lugar Y poder explotar las vetas Finalmente la avaricia se impuso en su juez Sin embargo uno de los enanos Sintiéndose profundamente apenado Por lo que sus congéneres Iban a hacer a las gentes tan bondadosas Tradicionó la palabra dada Y le contó la verdad a la reina Esta Sorprendida por el noble esfuerzo del enano Recitó estas palabras Las que por encanto se tornarían en realidad Grandes han sido tus desvelos por mi gente Maese enano Y por ello deseo unir tu destino con el suyo A partir de este día Todo lo que pase a mi reino Te pasará a ti también Mientras mi gente viva Vivirás Mientras ellos sean ricos Lo serás Y cuando ellos mueran Morirás No temas por tus parientes Mas recibirás lo merecido por su trabajo Con estas palabras El enano obtuvo paz para su conciencia Y trabajó con renovado esfuerzo En las obras de la cazaba real Cuando el encargo fue terminado Y los enanos acudieron a la reina Para recibir su pago Denira ordenó a los guardias Que se les diera una muerte cruel Exceptuando al enano Que había informado a la regente Este totalmente enloquecido Por lo que había provocado Con su confesión Escapó del castillo Y se perdió a los alrededores del lago Jamás se volvió a saber de él Pasaron los años Y la horrible escena De la masacre de los enanos Fue borrándose lentamente De la mente de los otrora pacíficos nómadas Sobre todo porque las riquezas encontradas Gracias a ellos Estaban permitiendo llevar una vida Llena de lujos y comodidades La reina no se desposó Pero tuvo un bebé La gracia que demostró Al poco tiempo de comenzar a andar Hizo que la gente olvidase rápidamente Los extraños rumores relativos a su concepción Los exquisitos gustos Que la reina parecía Tener para buscar pareja Y sus frecuentes visitas A la aldea elfa Que se encontraba En lo más profundo del bosque El tiempo no pasaba en balde Y la memoria de los enanos No se marchitaba Al igual que su indómito rencor El clan del martillo Al ver a sus hijos Esposos y nietos No volvían a casa Después de haber terminado La obra para la reina humana Envió espías al castillo Y descubrió la verdad Con sed de venganza Y sangrienta cólera Los enanos descendieron De las montañas Para vengar a sus congéneres Trayendo la guerra con ellos Resultos a destruir A la perniciosa reina Costase lo que costase Esta por su parte No se había olvidado Del agravio Que los enanos Habían cometido contra su gente Así que respondió Al acero con acero Y pidió ayuda A los elfos de los bosques Los cuales Por razones que solo la reina Parecía conocer Y ante sorpresa de todos Accedieron a ayudarla Tras días de sangrientos combates La victoria Parecía decantarse Del lado de los enanos Ya que la fortaleza Había sido construida por ellos Y conocían sus secretos de vida La reina Viéndose acorralada por los enanos En el balcón de su torre Produció una terrible maldición Que de nuevo Se hizo realidad Que ninguno de mis aliados Y enemigos presentes En este ciego día Puedan vivir ni morir Que su cólera y rencor Ardan por siempre Hasta que yo vuelva a sentarme En mi trono Dicho lo cual Se rejó al vacío Donde halló la muerte Tras el suicidio de Denira Las ruinas del castillo Quedaron en silencio Mientras los contendientes Observaban mutuamente Con las armas aún en la mano Pero con un frío espantoso En el corazón Todos ellos Soltaron las armas Horrorizados Y enloquecidos Y volvieron a sus hogares Lo más rápido que pudieron La fortaleza Se conocería en el devenir De los años Como el castillo carmesí Sus ruinas Olvidadas Pasaron a ser un monumento La vergüenza de todos La maldición Una pesadilla digna De ser enterrada Los metales preciosos Abandonados en su suerte Entre el barro Y la sangre En la oscuridad de las minas Aun después de muchos años El tiempo no ha servido Para curar las heridas de guerra El lago que rodeaba el castillo Se ha contaminado Al pudirse sus cristallinas aguas Que arrastran de vez en cuando Algún despojo De aquella matanza En sus orillas Hasta convertirse En un pantano De vapores e inundos Irrespirables El bosque Donde antaño Se encontraban Los hombres y elfos Es ahora un lugar Prohibido Donde los últimos Atacan a todos Los que no se van a entrar En él Las montañas Habitadas por los reinos Iranos Aún albergan el dolor Por la pérdida De sus familiares El odio por lo sucedido Y codicia por lo que resta En lo profundo De la tierra de los humanos Tras la maldición de Denira Que algunos pomposamente Llaman el edicto de Denira Ninguno de los tanares Ha vuelto a la isla Actualmente Viene en el asentamiento Que había fundado en la orilla Llamado ahora Aguas muertas Por los horrores Que aún aparecen De vez en cuando En las aguas cenagosas Del pantano Es aquí Donde estamos En la taberna De aguas muertas Como podemos ver Con nuestro grupo reunido Y este grupo Lo ha reunido Un enano Que está resuelto A volver A Al castillo Este enano Se llama Gunnar Grito de la tormenta Adelante Muy buenas ¿Qué tal estáis? Pues yo soy Gunnar Y soy un enano De De esos que lucharon Contra Contra el castillo Y Y bueno Pues He decidido volver Porque hay cosas que Que quiero encontrar En ese castillo Y de hecho Vas con tu hija adoptiva Por lo que creo ¿No? Eso es Con Valante Que es una humana Que he estado criando Desde que era Pequeña Valante soy yo Lo que pasa Tengo la voz un poco ronca A ver si esta cerveza Que está ahí Drogmiel Que nos pone aquí El tabernero Me hace Recuperar mi voz Femenina Y grácil Y bueno Aparte de Ser la hija adoptiva Creo que tienes Dotes propias Para el latrocinio Y el combate ¿No? Efectivamente Se me dan muy bien Se me dan muy bien Los cuchillos Soy un Mi padre me ha enseñado bien El tema de El tema de la codicia Soy un poco codiciosa Quizás Me gusta De hecho de profesión Me gusta denominarme Pequeña ladrona Bueno Mirándote Recerosamente Podemos ver A un elfo Que aunque Parezca extraño Los elfos No es que sean No es que no les dejen Venir aquí Solo que Sois vosotros Los que no podéis ir al bosque ¿Quién es este elfo? Bueno Yo soy El elfo En cuestión Me llamo Elandar Arciel Soy un elfo De alto linaje Pero Osco Y Callado Es que Mi vida Siempre ha estado A la sombra De mis padres Y eso Me 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 acompleja un poco Y por eso soy Soy antipático Digamos Bueno Y aparte de De todo este Grupo de gente Tenemos también A A una sabia Que más que prestar atención A A todo lo que Esto que está pasando Está en su En su pompa ¿Quién es esta joven? Esta Bueno Más que joven Ya Ya Tiramos en años Se llama Kendra Iriant Y sujetando Sujetando un bastón Que termina En un cristal Semitransparente Ya lleva Ya se le ve En la cara Los años Que han ido pasando Por ella Con esa Túnica Larga Que Voy a decir Cris Que se le pasa Que le llega Hasta los tobillos Ya no Ya no es una Túnica Bonita Y reluciente Sino más bien Es una túnica Diría casi Estarraída Vieja Vamos Que eres una vieja Chocha Tú una imbécil Y nadie te dice nada Bueno Estáis en la Taberna Ya es casi Por la noche Y Bueno Ya me diréis Estáis Bueno la taberna Esquivo un poco La taberna Se llama El Martín Pescador Es una desvencijada Taberna Que tiene un cartel Dibujado En el cartel Que identifica Todas las tabernas Tiene dibujado El ave Que lleva su nombre Está frequentada Por mercaderes Y pescadores Siempre parece Oler a humedad No sabemos Si porque está Cerca del lago O por Ya Como es Y la regenta Yarrick Que es un veterano De la guerra De la reina loca Y su hija Monique Tienen pues eso Buenos platos De pescado Cerveza pasable Y desde luego Una cama seca Que es Más de lo que se puede Encontrar uno A 50 kilómetros A la redonda Y bueno Ya me diréis Que queréis hacer O como queréis Resolverlo Pues bueno A mi me gustaría Un poco Contarles Que yo asalté En su día Ese castillo Y que bueno Que tengo algo Una deuda pendiente Ahí con ese castillo Y que bueno Que tengo un plano Del castillo Y me gustaría Compartirlo con ellos Ok Pues en ese momento Despliega Se saca así De como Del Del De su petate Saca Una serie de planos Que os voy a enseñar Ahora mismo Un segundín Bien Pues Os enseña No sé si podéis verlo Sí Los planos De un castillo Luego Tienes bocetos Más en profundidad Pero son más de memoria Lo que sí que puedes enseñar Es Este plano El castillo carmesí Como podéis ver Ese no es su estado actual ¿Verdad? Su estado actual Es más ruido Este es su estado actual Ese es su estado actual Ah pues se conserva muy bien Está rota Si te das cuenta Toda la parte Sí, sí, sí Bien, bien Como podéis ver Aquí está El puente Uno de los puentes Que llevan hasta la isla ¿Vale? El puente continúa Varios estos Estos están en mitad De un Del pantano Aguas muertas Está Al borde del pantano Y esto estaría Más o menos En el centro O sea Es la isla que estaba En el centro del lago El que está haciendo Todo esto Dentro de la isla Hay como un pequeño Esto es ya la isla Hay un pequeño foso Como podéis ver Y el pequeño puente Que une Que para atravesar el foso La muralla Destrozada Y el castillo Con su torreón En medio Muy bien Bueno, en ese momento Se acerca Jarrick El dueño de la taberna Buenas Qué extraño grupo De gente Por estos lares Comerciantes Sí Meteos en vuestros asuntos De acuerdo Supongo que no querría Estorbaros Hoy El plato que hay Es pescado seco Qué fonda No me gusta mucho El pescado Pero Yo no vengo A insultarle Señor Esa tan herida De los elfos No es propia Y menos aquí En fin Servid vuestro pescado Caballero Madre mía Monid Y se va yendo ahí Bueno Bueno Pues Vosotros diréis Qué es lo que vais a querer hacer Hasta Mañana que emprendáis La marcha ¿Qué se puede hacer? Pues os enseño En un momentín Como es Aguas muertas Aguas muertas Como podéis ver En el plano Vale Aquí tenéis El token De grupo Es donde estáis Puestos Vale Un momento Vale Visto Perdón Si está haciendo un poco Lío Con No sé Es representativo Lo voy cuadrando yo Para el vídeo No te preocupes En el fondo Lo que Podéis ver Es eso Una pequeña aldea Como estáis viendo No tiene mucho No hay muchas casas No hay mucho Nada Está justo a la orilla De lo que sería El lago Ahora casi Pútrido Casi un cenagal Sobrevive de la pesca Y la caza Y del intercambio De bienes Con Bueno De cambio tenso De bienes Con algunos enanos Que vienen desde las colinas Con el resto de gente Que pase por aquí Sobre todo Sobrevive este poblado Por los zanares Que se niegan a abandonar el lugar Y Y por Y por Que no hay nada más alrededor Sinceramente Una pregunta La gente O sea La gente de los zanares Que siguen viviendo aquí O sea El castillo está aquí al lado ¿Verdad? No te oigo Se ha medio cortado El castillo está aquí al lado ¿No? No Esto está al final Del lago El lago es gigantesco El lago se ha convertido En un pantano ¿Vale? Y esto está como Al final del pantano El castillo estaría Como en medio Ahora mismo Pues dirías Que a medio día de marcha ¿Pero sigue conectado Con el puente O ya no? El puente ese Se destruyó Durante las guerras O sea Hace muchísimo tiempo O sea Que tendríamos que embarcar Para ir al castillo Más que embarcar Tirar millas Por todo El chapote Y la pata Porque ya no es casi navegable Chapoteando Y concretamente Tú Conoces O sea Te has movido bastante Por el pantano Sobre todo Porque está cerca Del bosque Y tú sí que has Mueredeado por ahí Sabes que es muy engañoso El pantano Pero Conozco una ruta segura Para llegar al castillo Sin hundirnos Segura Segura Sabes Que tendrías Que sabrías Llegar hasta allí Sin perderte demasiado Vale De acuerdo Bueno Sitios importantes Perdona Que te voy a hacer Una preguntilla solo La gente de aquí Los zanares de aquí O sea Entiendo que el castillo Ni se lo plantean Ni ir a visitarlo Se te va cortando Pedro Entiendo que los zanares Ni se plantean Ir a visitar El castillo El castillo Ni de coña El castillo para ellos Representa Primero Lo que han perdido Que es mucho Tiempos mejores Y aparte La maldición De Nira Vale Pero tampoco se oponen A que lo visiten ¿No? No se van a oponer Si alguien está tan loco Como para ir Y aumentar el montón De cadáveres que haya Estupendástico Entendido De hecho Posiblemente Varias de las personas Del pueblo Tengan cosas pendientes Por resolver en el castillo Oh Interesante Yo quiero ir al número 3 A la tienda Bueno Primero Los sitios importantes Que hay en Aguas Muertas Serían Donde estáis La taberna El Martín Pescador La herrería El yunque negro Que la lleva también Otra veterana De la guerra Y la tienda Que es el emporio Bueno Una pequeña tienda Que el emporio Midan De Midan Que si queréis visitar Pues adelante ¿Tenemos dinero ahora mismo con nosotros? ¿Tenéis 5 monedas de oro cada una? ¿Tenemos equipo? ¿O hay que comprarlo? El que pone en vuestras fichas Pero vamos Tenéis raciones Eso ya se da por entendido Y aparte de vuestras armas Que también la tenéis Tenéis una poción de curación cada uno Y aparte del mago Creo que tiene dos papiros Uno de luz Y otro de proyectil mágico Confirmo Confirmo las sospechas Sin embargo Quiero seguir yendo al número 3 Al emporio Díselo a tus compañeros Estáis ahí sentados en la mesa Compañeros Voy a ir al emporio A comprar Suministros ¿Alguien quiere acompañarme? Os acompaño Con mucho gusto Yo Miro a Valante A mi hija Y le digo que si Le gustaría Ir a la herrería A hablar con Con la veterana de guerra A ver si nos puede Ayudar Sobre Que nos podemos encontrar En el castillo ahora mismo Si sabe de dichos O algo Pues sí Porque además Quiero saber Si hay algún tipo de arma Algún tipo de arma especial Para las cosas Que nos podamos encontrar Ok Pues No tengo dos iconos de grupo Lo siento Pero vamos a dividir La escena En dos ¿De acuerdo? Vamos a poner primero La escena En la que Van a ir A la tienda Vale Y después La escena Ahora Ahí Perfecto Dos iconos de grupo Oh como mola Muy bien En la que van a ir Al otro lado Bueno La escena de la tienda El elfo y la maga Entran al emporio Miran Veis que es una tienda Prácticamente Básica O sea Tiene unos estantes Con cuerda Con conservas Con pescado seco Algunos barriles Con ciertas herramientas Pero no parece que sea algo Que tenga nada especial ¿De acuerdo? A todo esto De repente Un gordinflón Cuando nada más entrar Oís un Como chasquea El suelo de madera Y un gordinflón Bienvenidos Mi nombre es Miran No vais a encontrar Mejor tienda Alrededor de 50 kilómetros ¿Qué necesitáis? Pues yo quería Una cuerda De unos 10 metros Y un par de antorchas Eh Por supuesto Eso lo tendré Por aquí Déjame buscarlo ¿Y tú? ¿Puedo ayudarte con algo? Eh ¿Pociones? Uf Esas cosas Nunca se han necesitado Por aquí Somos un pueblo Muy sencillo Yo la susurro Esto no es el corte Tánaro Está claro Querida Mi amigo Eh Aquí Podría pedir un par De antorchas más Si no es molestia Pues mire Tengo aquí justo Un pack De 10 Antorchas Ya preparadas Serían tan solo Tres monedas de plata Y la cuerda Tengo aquí 15 metros De cuerda de cáñamo Otras 5 monedas de plata Eh Le aparto al elfo Y digo Esta invito yo Y pongo una moneda de oro Gracias Eh Ves que la coge Apresuradamente Miran Eh La muerde No tendría cambio No sé si podría darle Le ves que se queda así Un poquito desconfiado Cuando le miras Con una cara rara Y dices Vale, vale No os preocupéis No os preocupéis Para acabar de cubrir El valor de la moneda Dándonos algunas herramientas No, 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 no Un momento, un momento Un momento Amable elfo Eh No sé si podría darme Algún tipo de información Que Cualquier aventurero Debería saber sobre El castillo carmesí Pues sí Cualquier aventurero Debería saber Que no hay que ir allí Vale Eso es algo que ya sé Querido amigo La cuestión está En que si Puede saber algo más ¿Usted ha visto Cómo está este pueblo? Sí Y he visto el castillo carmesí En su mejor esplendor Así que Y sabe lo de la maldición Sobra La maldición Hace que Cuando morimos Nos levantemos Como no muertos A los diez minutos Y no nos queman Todos los que estuvimos En aquella batalla Te enseña Justo la pierna Y ves que tiene un tajo serio Parece como que también Ha participado En su momento Directa O indirectamente En esa batalla Eh Tenemos esa maldición Y cada vez somos menos Y esa no es una maldición Conocida por los alrededores ¿No la conocías ya? Sí, claro El edicto Sí, lo conocíais Pero vamos Él no os conoce a vosotros No Ya directamente cree Que sois aventureros Que habéis venido A cizar lo que sea Creyendo que esto es un paseo Yo mientras duró la conversación Estaba Por la tienda paseando Mirando herramientas Y he cogido Una chuela Y unos clavos Y algunas cosas Y las acerco al mostrador Como para decir que Esto va incluido en el precio Sí, bueno Podrías coger una chuela Eh Clavos Incluso si quieres Eh Creo que tú Bueno Creo que es Valante La que no tenía flechas E incluso un carcaj Con 20 flechas más Por si acaso Bueno, pues venga Vale Pues aparte también Unas raciones O lo que fuese Para poder conservar mejor El agua de aquí Porque ya sabéis Que en el pantano Tú lo sabes sobre todo Que ese pantano no Muy Bebible el agua no es Habías dicho que teníamos raciones Sí, bueno Hago más o menos una Una racia Y se lo Tampoco demasiadas cosas Para no abusar Porque Cuanto ha dicho 15 monedas de plata Yo no sé cuánto es el cambio Pero Una moneda de oro Supongo que tendrá para mucho más Así es que Le digo Sí, sí Esto va incluido en el precio ¿Verdad, señor? Pues os saca también Los cuatro fardones Para que podáis dormir Cuatro sacos y demás Os lo pone todo Incluido Bien Sabéis que estáis pagando Incluso un poquito de más A lo mejor Pero la información vale Ese además Yo que vosotros no iría Si estáis tan convencidos Algunas debéis de tener Querido amigo Creo que tengo Aproximadamente Vuestra edad Así que Morir a estas alturas De la vida Ya me da No sé de yo Quien te contradiga Que tengan buena tarde Ah Por cierto Deberían hablar Con Jerrick Y con La Herrera Si van a ir para allá Es posible Que tengan un encargo Jerrick Es el encargado De la taberna Perfecto Y nada Hemos terminado Hemos terminado aquí Elfo Yo me despido Con una inclinación de cabeza Y salgo Hago lo mismo Y adiós Mientras tanto Estáis saliendo Están llegando Valante y Gunnar A la herrería Donde podéis ver A una mujer De anchas espaldas Muy fuerte Muy fuerte Pero Sigue con O sea Es atractiva A una SID Es ese tipo de mujer Que es fuerte Muy empoderada Pero que A pesar de los años Es atractiva A medida que os acercáis Pues vais oyendo El repinque del martillo Y cuando Cuando ya os ve Dice Hola Muy buenas ¿Qué tal estamos? Venimos Aquí a esta tierra Después de muchos años Porque Queremos volver al castillo Y nos hemos enterado Que Tú luchaste en la batalla Queríamos saber Si Nos puedes decir Qué peligros Entran y a visitar el castillo Hoy en día ¿Entonces no sois clientes? Sí También venimos a comprar Como comprenderás Para Visitar ese castillo Es mejor no ir Con las manos vacías Un momento ¿Pretendéis ir directos Al castillo? ¿Qué os lleva allí? Bueno Lo que nos lleva allí Son cosas nuestras ¿No? De acuerdo Maese enano Bueno Os podría comentar Que en el fondo El castillo Cuando me contrataron a mí Fue de mercenaria Junto con mi compañía Estuvimos allí Peleando A favor de la reina Hasta que Me dejé Me quedé inconsciente No podría deciros Mucho más Simplemente Que creo que La maldición Nos ha dado A todos de lleno Muy bien Si habéis estado aquí Hace tiempo Supongo que sabréis Lo de la maldición Sí Como sabrás A mi pueblo Le afectó Bastante Desde luego Maese enano Eso es una maldición Realmente Vivir para siempre Depende Como un atormentado No muerto Que no puede volver Ni descansar Ni vivir Yo creo que sí Si tuvieras que aguantar A mi padre todo el día Seguro que sí No dudo Los serianos tienen fama De tozudos Desde luego A nosotros Nos plantaron cara Lo dice Ves que lo dice Como sin rencor O sea Ella ha estado En el otro bando Y lo dice Sin ningún rencor Desde su posición De mercenaria Lo Lo entenderás Bueno Hace años Que se interroga El hacha de guerra Entre Entre nuestras culturas Creo que hay cosas Que es mejor no remover Desde luego Hablando de hachas Y hablando de armas Que para eso hemos venido aquí No tanto chachara Yo tengo aquí un arco Y hace tiempo Que perdí Perdí las flechas Quería saber Si tienes Algunas flechas Por ahí Que pueda comprar Algunas especiales De esas que vendes En la otra tienda Uff Aquí especial No tengo nada Aquí sobrevivimos De lo que tenemos Nada más Te podría dar algunas Que utilizan los cazadores Pero no creo Que te vayan a servir De mucho más Que unas normales Pues te da Si quieres Por cuatro monedas de plata Te puede dar Un carcaj Con veinte flechas De sobra Mi hacha Es de dos manos A ver Para un ser humano Quizás Sea un poquito Más pequeña Que la de dos manos Para ti Es de dos manos Le pregunto Si tiene algún Tipo de hacha Que sea más pequeña Que me permitiera Llevar dos hachas Una en cada mano Bueno Sabes que En el reglamento Vas a tener Luego un malus No es lo mismo Pegar con un arma Que ir pegando con dos Ah bueno Pues entonces No O sea no son dos ataques gratis Uno suma El otro no suma En fin Vale pues Echarláis un rato No te convence ningún hacha Para poder llevar dos Y Oye Si vais a ir Os pediría un favor Si Mi compañía Se llamaba Mi compañía Se llamaba Los yelmos de piedra En el momento De la batalla Estuvimos En el frente Luchando Hasta que Haciendo una sola piña Mi función Era llevar un estandarte De la compañía Para saber Donde teníamos que dirigirnos En el momento En el que cargaron Los enanos Lo clavé en el suelo Y me dediqué a combatir Hasta el final Uno de tus hermanos Ese Gunnar Me dejó Me dio con la parte En vez de con el hacha Con el filo Me dio con el este Y me dejó Solo recuerdo Levantarme aquí Mis compañeros Murieron todos Supongo Pero me gustaría Recuperar Ese estandarte Sé que es una tontería Sensiblera Pero si lo hacéis Os entregaré 300 monedas de oro Y un descuento De 10% En todo lo que tengo De acuerdo No Ya que vamos No me cuesta nada Traer el estandarte Si es que volvemos Con vida Después de Todos los dichos Que hay por aquí No seríais Los primeros en ir Desde luego Seríais los primeros En volver Si tanto valoras Ese estandarte 300 monedas de oro Dices ¿Por qué no has sido tú ¿Por qué no has sido tú Antes a mirarlo? ¿O por qué no has contratado A un grupo 300 monedas de oro Bien lo vale No sois los primeros A los que le mando Este encargo Pero aún nadie Ha venido a reclamarlo Tranquila Tranquila Que seremos los primeros En traértelo Eso espero Adiós Se vuelve para Su forja Y sigue dándole chicha Adiós Un placer Haber tenido esta conversación Igualmente Bueno Supongo que Reunís en la fuente ¿Vale? Sí Os contáis Lo que ha ido pasando ¿Y qué hacéis? Ya va siendo De noche Atardeciendo Yo cojo el carcaj Que he comprado En la redía Y le digo He reparado En que no tenéis flechas Y os he comprado Este carcaj Con 20 flechas A ver ¿Qué hace? Porque se ha comprado Ya otro Bueno Pues que haga No sé Que diga Pues nada Me lo voy a llevar También Soy pequeña Pero soy fuerte Soy fuerte como mi padre Aunque sea destivo Tu padre Acaba de hincharse De orgullo Mira a mí Sí La he mirado Y he sonreído Con cara de orgullo Yo propongo Antes de irnos Ya a dormir Me gustaría hablar A lo mejor Con Con el de la taberna Otra vez Porque se ha ido Un poco molesto Sí Hombre Después de la bordería Del elfo Hay que decir Que el elfo No está muy acertado ¿No? Y nadie mejor Que un tabernero Para conocer Todas las historias Que se Que acontecen aquí Cerca del castillo Ok Os he compartido Un diario De la misión ¿Vale? Que acabáis de coger La del estandarte caído Sí Y ahí podréis consultar La misión Si la queréis O lo que sea ¿Vale? La podéis cerrar Que va a quedar en notas Que la podréis consultar Cuando queráis La veo Lo que Pero notas No se me ha quedado todavía Vale Pues ya lo verás Cuando recabe Perfecto Presupongo que vais a compartir Lo que os ha dicho Del estandarte Porque ya que está compartido Hombre Se entiende Se sobreentiende Que habéis hablado Un poquito O sea Vamos a ver Tenéis confianza Entre vosotros Es decir El elfo Que como no se ha puesto el nombre Nunca me lo voy a aprender Lo siento El andar Sí lo siento El andar y Gunnar Se conocen de De hace muchos años Y tienen confianza Entre ellos Balance y Gunnar Joder Padre e hija Prefiero que los que os conocéis Perfectamente Hombre Y la Y la maga También Pues eso También os conocen No tanto quizás Pero desde luego Le interesa conoceros Seguro ¿Cómo se llama la maga? ¿La maga? ¿Cómo se llama la maga? Kendra Kendra eso Si queréis En ajustes En la parte de arriba Pone nombre para mostrar Ahí podéis cambiar Rueda la guardar nombre Que os lo va a poner ¿Vale? Display name Sí Ahí lo cambias Le vas a guardar nombre Y es tu display Pues mejor No parar Pero al mismo El elfo ¿No? El elfo Estoy en ello La verdad es que yo Pensé que ya estaba hecho Perdón Nada, nada, nada De hecho sí Lo habías cambiado en el chat Pero no sé por qué No En el otro lado O le demos No le demos Vuelta Así total También te digo Que era mi mote Estándar O sea que Vale Bueno Entráis en La taberna Otra vez Ya siendo de noche Pues algunos De los De los mercaderes Que hay por allí Pues eso Los dos pobres mercaderes Que ya han decidido Tomar esa ruta Están recogiendo Algunas Están cogiendo ya Algunas de las habitaciones Hay habitaciones de sobra Siempre está medio vacía La taberna Y está Yarrick ahí diciendo Sí Ya habéis cenado ¿Queréis alojamiento? Yo Yo Bueno Perdón Habla, habla No, que iba a decir Que como antes He tenido una agarrada con él Ni me agrada a él Ni yo le agrado a él Me acerco Y Y me acerco No sé A una mesa Y me siento Ok Pues vosotros tres Mientras estéis acercando Yo le pregunto Cuánto cuesta el alojamiento La cena para un día La cena ya la has pagado Porque te la has comido Antes de salir Vale Pero vamos El alojamiento ¿Los cuatro? Sí Muy bien Serán 50 monedas de plata Yo pagaré En oro Por favor ¿En oro? ¿Quiere pagarme una moneda de oro por esto? Estupendo Pues les daré nuestra habitación Mi mujer y yo No, no A ver A ver Lo organizaré todo Lo organizaré todo Morín Morín Se va Se va Nada Para, para, para No os preocupéis Yo saco una moneda de oro Y se la arrojo así Desperciativamente Mira que parecía Que estaba mirando a otro lado Pero el niño del oro Se ha girado y ha hecho Pling Y la ha cogido al vuelo No, no Se tiene que agachar O sea, yo la tiro para que se agache No se va a agachar O sea, le ha cogido al vuelo Si quieres tirarle otra Tírala Pero vamos Yadric no se va a agachar Bajo ningún concepto Apresuraos Bueno, señores ¿Van a querer vino antes de dormir? Bueno, por favor Yo le llevo a Yadric Que perdone Así Me intento como hablar un poco Un poco más bajo Para que no me viva el elfo Y le digo que Que perdone la actitud de mi compañero Quizá está asustado Porque mañana nos dirigimos Al castillo Por la mañana Y no sabemos Que nos vamos a encontrar Cuando has empezado a ensalzar La disculpa Él estaba ya con su cara de Bueno, es un puto elfo Son así de altivos ellos Como persona que ha vivido Lo que ha pasado aquí Que es lo que Que es lo que han recibido ellos De los elfos Pero cuando has dicho Lo de que vais mañana al castillo Se ha quedado ¿Y qué os lleva allí? ¿Sabéis que tesoros No hay? O si los hay Serán demasiado difíciles de obtener ¿Tan buen guerreros sois? Sí Realmente Yo he intentado Como decirle un poco Que vamos a por tesoros Porque no quiero que sepa Lo que en realidad Se me corta Pedro Te digo a trozos Que le digo que Que vamos a por tesoros Porque quiero como Ocultarle un poco Por qué vamos al castillo Le digo Sí Somos buenos guerreros Vamos a por tesoros Los iranos desde luego No sabéis parar Ni aunque hayan pasado Todos estos años Os habéis legado a comerciar con nosotros En fin Bueno Oye Si vais a ir Tuve un hijo Que combatió allí Y me gustaría que Si podéis traerme su cadáver de vuelta O alguna prueba de su cadáver Sería De que habéis enterrado su cadáver Sería Más que honroso Supongo que estará ahí tirado En mitad de la nada ¿Cómo sabemos Que es el cadáver de tu hijo? Lleva un sello Con el signo De la De la taberna Del Martín Pescador Es un sello sencillo No es de oro Ni plata Pero Será como lo podréis identificar Supongo que a estas alturas No serán más que huesos ¿Un sello? ¿Es un colgante? ¿O es un anillo? Un sello es un anillo grande En este caso Por lo que os describe Parece de algún metal Que no es nada noble Simplemente es Una decoración Y os dice que Si le podéis traer El sello Pues sería perfecto Yo le pongo La mano en el brazo Y le digo Tranquilo tabernero Que aunque sea un enano Y me pueda La codicia Soy un Honorable enano Y si encuentro El cabello de tu hijo Te traeré una muestra Bueno yo no soy tan honorable Y mi padre es adoptivo Entonces ¿Qué nos vas a dar Si te traemos este sello? Aparte que os acogeré Cuando queráis Os puedo dar hasta 100 monedas de oro Yo miro un poco a Valante Con cara de desaprobación Por haberle pedido dinero Bueno pero sabes que al final Valante es como es El móvil ese porfa Os dice esto Y parece que no es la primera vez Que manda esta misión Tampoco El hombre debe estar ya Más que habituado a mandarla Parece ser que es una tónica habitual Todos los que aquí quieren Algún encargo de algo Han visto pasar a muchos aventureros Y ninguno ha vuelto todavía Así que pues nada Os da las señas Os dibuja Os pasa un papel Un pergamino pequeño Con el signo dibujado Para que lo podáis identificar mejor Y os desea Os da los vinos Pero hay una cosa Hay una cosa que no entiendo El taberdero no sabe Que su hijo Es un muerto viviente No era una leyenda Que todo el mundo conocía Probablemente sepa Que es un muerto viviente Pero eso le importa a un bledo Y él piensa que nosotros Que os lo carguéis Y lo enterréis Que pueda descansar en paz Vale O si está ya muerto Porque otro aventurero Se lo ha cargado Que traigáis una prueba De que lo habéis enterrado Nada más Vale No había captado ese matiz Claro Lo que quiere es que su vástago Esté como esté Descanse Y tener una prueba De que está descansando Y enterrado Vale Muy bien Pues os Os da los vinos Y las buenas noches Señores Eso iba a preguntar Digo ¿Nos quedamos a dormir O a contarnos historias? No, yo me voy a dormir Porque yo no tengo Mucho Interesante Interesante Cuestión Que un elfo dorma Bueno Duerme Pero duerme menos Ya sabes que meditan O lo que sea ¿Vale? ¿Vale? ¿Os guardan el diario De misiones La misión? ¿Dónde está el diario De misiones? No lo veo En notas Cuando queráis verlo Os lo pongo ¿Vale? Y luego lo quito yo Ok, de acuerdo Y bueno Pues vais a dormir A menos que queráis Hacer algo más En aguas muertas Yo no quiero hacer nada más Yo tampoco Tampoco No tiene pinta De ser un pueblo interesante Oh Mapaza Muy bien No sé si podéis ver bien El mapa Supongo que cada uno Tiene la pantalla El tamaño que sea Sí Vale Pues lo que os describía ¿Vale? Podéis ver que estáis aquí En aguas muertas ¿Vale? El castillo carmesí Está como a medio de camino Justo en medio De lo que sería El pantano Que podéis ver Toda la Pues eso Todo lo que antiguamente Sería el lago Ahora es como Una especie como De zona pantanosa Extraña El reino elfo Está por allí Es el reino ¿Por allí dónde? Reina Aquí donde estoy señalándose En el mapa Ah, perdón Perdón Que es que Depende de la pantalla Cada uno Se va a ver más grande O más pequeño Donde la reina Solía ir a ir A pues eso Hacer sus cosas Y a la izquierda Podéis ver la fortaleza Enana con la que a veces Se solía comerciar Se suele comerciar Podéis ver también Algún detalle Como Dios dragón ¿No? Sí Y pues eso Eso está puesto Orientativamente en el mapa Pero no tiene por qué estar ahí Puede estar en cualquier otra zona ¿De acuerdo? De lo que es el pantano ¿Por qué veis lo de Dios dragón? Es bien sabido Que este lago Pantano actualmente Se llama Se llamaba El lago del dragón Porque cuando los senanos Llegaron a Poner ahí su fortaleza Todos estos terrenos Cuenta la leyenda Que pertenecían a un dragón Que se cargaron Y El cadáver del dragón Cayó al lago Y por eso tiene ese nombre Pinto colorado Bueno Ahí estáis Descansando Y tú me has dicho Que yo conozco una ruta Para allá ¿Conoces alguna manera De leer Las señales del pantano? Es decir Todo el pantano es muy uniforme Y es muy fácil Muy fácil Muy fácil perderse Tú es verdad Que por estas zonas Te has movido mucho Entonces Tendrás más facilidad A la hora de orientarte Para ir hacia el castillo Bueno ¿No se ve a simple vista El castillo? Date cuenta Que esto es un mapa orientativo Todo está lleno de Manglares Zona pantanosa Barro hasta las rodillas Vale Vale Muy bien Vale Pues Vos otros me diréis Nos levantamos ya ¿No? Llega la mañana Tempranito Son las seis Y No hace falta Que ni que pedáis el desayuno Nada más bajar Ya Con esa moneda de oro Parece ser que Más que contentos Os han puesto El mejor desayuno Que pueden poneros Que consiste en Más pescado seco Y un vaso De vino calentito Igual Cuando viene el pescado seco Miro al elfo otra vez Y sonrío Como diciendo Y no tienen No tienen leche de cabra Por ejemplo No sé No sé No Hombre Pues leche de cabra La puedes pedir Posiblemente la tengan Y te la van a tener encantado Con lo que habéis pagado Pero Desde luego no es algo Que haya de sobra Por aquí Mi personaje está pensando Bueno En otro multiverso Habría un poeta Que diría poderoso caballeros Don dinero Porque madre mía Bueno pues Es lo que tenéis El desayuno Ya rico Más que contento Os facilita todo Muy bien Llevamos Llevamos Para comer Por el camino Beber Sí Sí Han ido a comprar Antes Y lleváis una equipación Un petate Bastante tocho Necesario Cuatro sacos Una especie Como de Camillas de madera Como si fuese un No me va a salir ahora Esterillas de madera Para poder Incluso montar un campamento En alguna zona Un poco seca del pantano Sin que Sin que Os Os llenéis de humedad La espalda Vamos Y poner el saco a gusto Yo Me levanto Y termino El último trago Del desayuno Rápido Y le digo A mis compañeros Venga Apresurémonos Que Tenemos una larga ruta Hasta el castillo Y No sabemos Lo que nos vamos a encontrar Pues A medida que os vais Poniendo las cosas Ya fuera de la taberna Y demás Y empezáis El camino Que lleva Hacia el pantano Veis como Más de uno Y de dos Del pueblo Cuchichean Mirando Diciendo Ahí van otros Ahí van otros Ya Si mueren cerca A lo mejor Podemos conseguir Mientras os estáis Mejando Yo grito ¿Alguien hace una apuesta Que vuelvo? Más de uno Se sonríe Diciendo ¿Cómo te crees Que no las hemos hecho? Y Adelante Pues Os va diciendo Muy bien Muy bien Va a empezar Una Horrible Y dolorosa Caminata Por el lago Para ello Vamos a hacer La primera tirada Supongo Que el guía Va a ser El elfo Que es el que mejor Sabe manejarse Por esta zona ¿Verdad? Sí Muy bien Pues el elfo Sí Va a hacer Una tirada De sabiduría ¿Y cómo la va a hacer? Pues va a poner en el chat Que podéis ver a vuestra derecha Barra Roll Con dos L's Yo pensaba hacerlo Con la otra herramienta Pero bueno También puedes hacerlo También puedes hacerlo Mucho mejor La verdad Sí Lo prefiero Tírame un dado de 20 Por favor Y ya me encargo yo De sumarte El modificador De destreza Perdona De sabiduría Que en tu caso Es más cero 14 ha salido No ha salido nada aquí Espera Espera Un dado de 20 ¿No? Sí Ahora 19 Majo El primero El primero solamente El segundo ha sido Un segundo clic 19 Bueno 19 Vale vale Pues para de tocar Que me da a mí Que como sigas tirando Va a ir a peor Vale vale Muy bien Pues más o menos Cuando vas avanzando Por todo el pantano Como podéis O escuchar por la música Vosotros Porque yo no puedo oírla Vais avanzando Por todo el pantano Magistralmente guiados Por él Va reconociendo Las señales Del terreno Los olores Quizás El verdor De los juncos O tal Más o menos Te sabes guiar Hasta que llegáis A una especie De planicie Donde empecéis a oír Unos susurros En la distancia Yo sé lo que significan Esos susurros No Oyes unas voces Como De lejos Pero estás oyendo unas voces Y en mitad del pantano Eso es algo raro De cojones Sí La ha sido tú Por ahora Hasta que os diga algo Pues os lo digo Atentos Estoy escuchando ruido Un ruido que no Atentos Estás atento Yo pongo la oreja Vale pues Hacedme una tirada De Supongo que será Sabiduría Saber escuchar Todos Una tirada De un dado de 20 Todos Ahí va 13 más sabiduría Sabiduría más uno 14 14 Joder madre mía Vaya tirada Estáis teniendo chicos Yo de 19 Más Yo 16 Más uno 20 yo Vale me falta Uno por tirar No Yo Sí es que Marc Sí pero no Rolling the dice Pero Vale en vez de tocar Los botones de abajo Si subes arriba Donde tienes el menú Tienes una flechita Mira Cuatro No si es que va lento Ah vale perdona Cuatro Pues Valante Pon el oído Pero no oye más que Alguna especie de reptil Croando Kendra hemos dicho Que ha sacado 14 Correcto Vale pues Kendra Si que oye algo Y Gunnar también El andar Oye Algo también Pero no sabría Si identificar el idioma Sin embargo Kendra y Gunnar Saben perfectamente Que eso Es Eso es Enano Están Hablando en enano Se dicen Muy bien Sí Sácalo Sácalo ya ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vale Pues un momentín Voy a Yo miro al enano Y digo Que saque el qué Yo me dirijo A mis compañeros Para decirles Lo que estoy viendo Es Esa habla enana Ahí podéis ver Lo que vais a ver ¿De acuerdo? Dicen Sácalo Sácalo Sí A medida que os vais acercando Silenciosamente Hacia donde vienen las voces ¿Vale? Encontráis Un sitio Con un par de De setos Y detrás de un par de De formaciones rocosas Desde donde podéis ver Lo que os estoy mostrando Ahora mismo en pantalla ¿Vale? Llegáis a lo que parece ¿Lo ves en pantalla? Sí, sí, sí Llegáis a lo que parece ser El comienzo de un sendero Alejado del faro De un pantano En una pronunciada curva Del nuevo camino Oís unas fuertes risas Que parecen venir Del otro lado de la misma Así como resoplidos propios De alguien trabajando Con fuerza Lo que estáis viendo Son Una excavación ¿Vale? De una especie Como de foso Y a dos enanos Sacando Un cadáver Y tan pronto Como lo sacan Se abalanzan sobre él A registrar Todo lo que tienen Y a medida que van Sacando joyas O cualquier objeto de metal Se lo pasan A un tercer enano Que lo examina Y lo va metiendo En una bolsa Parece ser Que están saqueando tumbas Vamos, directamente ¿Cuántos son? Tres Por ahora Lo que veis Son tres Yo saco una flecha Y preparo mi arco Pero sin O sea, no Preparo una flecha Del arco O sea, para que te vean Tus compañeros Pero sin A intención de disparar Todavía Sin intención de disparar Todavía De abajo ¿Vale? Yo miro a A Kendra No, Kendra no A mi hija Valante A Valante Y le digo Valante Prepara tú también Una flecha Voy a hablar con ellos Eso te iba a preguntar Digo Te vas a acercar, ¿no? Y yo voy a bajar Para abajo Para hablar con ellos Estábamos como en un alto ¿No? Sí Bueno, pues Ahora mismo Ahora mismo os lo enseño ¿De acuerdo? ¿Quieres que vaya contigo? No Quédate aquí mejor Nos abrimos Valante y yo Nos podemos abrir un poco Uno a la derecha Y otro a la izquierda Para tener campo Vamos a verlo Vale ¿Estáis viendo el mapa? Sí Pero se ve Una cosa Muy negra Vale Ir alejándolo Poco a poco Para que podáis ver Una perspectiva general Con el zoom de arriba A la derecha Como al eje más flipo ¿El zoom de arriba A la derecha ¿Lo veis todos? Sí Pues si veis al menos Podéis verlo Vale, lo que estáis viendo Ahora mismo Es un cuadrado ¿Vale? Pero tenéis niebla de guerra Es decir, la parte que está en negro Es la que no estáis viendo Vale ¿De acuerdo? Entonces podéis ver A uno de los saqueadores Es el que ha sacado El cadáver Habéis visto Que otro por aquí Se estaba moviendo Y le han pasado A uno que estaba antes Por aquí El objeto de valor Y se ha ido Hacia la izquierda ¿Vale? Entonces estáis detrás De esa formación rocosa Me habéis dicho Que Ibai a Moveros ¿Verdad? Sí Vale Gunnar Supongo que se ha adelantado Para ir a verlo ¿Dónde está El andar? Pues a mí Yo me he desplazado Hacia la derecha Ponme Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Haz clic Y mantienes el clic Aparece Un redondel Dime dónde Vale Ahí Justo ahí te va a ver Vas a estar de frente El andar Vale Intenta mover Si puedes Tu token A ver si te deja ¿Cómo? Pinchando Poges Haz clic Y lo mueves Ahí Perfecto El resto No puedes mover Al resto de jugadores ¿Verdad? No lo he intentado Intenta mover a Bali Bien Me ha funcionado Joder Vale Yo sí que me puedo mover Vale Pues Muévete a donde quieras Y creo que me falta Marc Que tengo que asignarle El personaje Un segundito Voy a ir por la izquierda Total No pierdo nada Vale Un momento Marc Ahora mismo te lo asigno ¿Vale? Tú dime hasta dónde Puedo moverme Eso sí Un segundo Juan por favor Sí, sí Con calma Con calma Vale Trata de moverlo ahora Marc Ah, yo Trata de mover a tu personaje Sí Sí Vale A ver Desde aquí puedo ver ¿No? Sí Desde ahí puedes ver Tengo tiro A ver Todos los que vayáis a estar Vale, perfecto Para dar de mover El andar Ahí te van a ver Ponte a la derecha Mejor el andar Detrás de las piedras Yo me pondría aquí Ya, pero ¿No me ven pasar? Eh, no Por ahora les habéis pillado Más o menos Insecret Ahí te van a ver Yo me que tú me pegaría La roca Para poder Ocultarte Ahí Y Kendra Se va a poner ahí ¿No? Eh, sí Vale Bueno Lo que quiero saber Es si puedo Expandirme un poquito Más hacia la izquierda Eh No te lo recomiendo Eres un mago Y esto es De ahí de primera Yo y tú me quedaba Ahí escondidillo La verdad Vale A partir de ahora No mováis los tokens A menos que os diga Lo contrario ¿Vale? Porque ahora vamos a jugar Ya con casillas Y demás Eh Os voy a revelar Lo que veis Después de vuestro despliegue Un segundito Vale Tiki Tiki Vale Bueno Vais a ver todo ya Yo creo ¿No? Porque tal y como Estéis situados Yo creo que sí Vale Pues Un segundo Oh Magnificoso Vale Muy bien A medida que Gunnar Va avanzando Dice algo Sí Digo Hola Hola Queridos hermanos Entonces en ese momento Saltan en plan de ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? Soy Gunnar Y vengo aquí a lo mismo A saquear tumbas Ya hemos encontrado esto Búscate tú el tuyo Tranquilo hombre No vengo No tranquilo nada No vengas aquí Ya bastantes penurias Estamos pasando No oímos el resto Podéis verlo O si queréis participar Tenéis que avanzar un poquito Pero vamos Como queráis Yo avanzo hasta Hasta salir a la vista Aquí Vale En el momento en que En un elfo Se ponen Hiper a la defensiva Eh Tiradme Un dado de 20 ¿Todos? Ajá ¿Iniciativa? Vale Os digo una cosa Esperad un momento Cuando clicáis Sobre vuestro token Sí Se ponen Tres circulitos arriba Sí Vale El primero es El bonificador A la iniciativa El segundo es la vida Y el tercero Vuestra clase de armadura Sí Entonces en este caso Erandar Ha sacado un 4 4 Más 2 6 6 de iniciativa Yo 8 Menos 1 7 Perfecto Siguiente 6 6 Más 2 8 ¿Lo puedo modificar? Voy Yo no tiro No sé por qué No sé por qué no tiras No sé Me has dicho Tú no tires Tira Tira Ah vale Voy 16 Vale Más 0 Entiendo que está bien puesto Más 0 Por mi modificador de estreza Presupongo De acuerdo A ver si puedo empezar a hacer ciudades sin que las veáis Porque esto va a ser complicado De momento he visto un 6 como una casa Exacto Vale Pues primero va a ir La maga Después van a ir Ehh Vali Después va a ir Gunnar Después El elfo Y por último Los saqueadores Adelante Tengo un poder relativamente interesante Como para Hacer que mi bot se expanda No Tienes dos conjuros Proyectil mágico Y escudo de mago Ya está ahí Y Me puedes recordar Si brevemente Como funcionaba la maga En este juego Muy sencillo Me dices Oye Quieres tirar Y lo tiras A ver Pero Cuántos O sea Vale Veo aquí los dos conjuros Sin embargo Cuántos conjuros tengo al día O cuántos conjuros tengo Para toda la aventura Un conjuro preparado al día Que en este caso Creo que te puse No sé si escudo de mago O proyectil mágico Conjuro Conjuro preparado Eso no lo he visto Yo en mi ficha O sea Yo sé que tengo Vale Pues preparado Solo tienes uno al día Vale Y el conjuro Que te puse yo Creo que es Proyectil mágico Bueno Pues vamos a jugar Con esas reglas A mí me mola Tair Tienes una Dependástica ballesta Te recuerdo Si Eso es lo que estaba comprando Pues nada Voy a utilizar la ballesta ¿Me ven? ¿Me están viendo? ¿Juan? ¿Ahora mismo no? ¿Sí? ¿Ahora mismo no te están viendo? Pues voy a Pues voy a adelantarme un poquito Ok Para disparar mi ballesta Tienes hasta Creo que son en tu caso Cinco casillas Pues muévete Una ¿Desde ahí ya puedo disparar? Sí Al saqueador este A este Yo quiero darle a este Pues vale Perfecto Disparo Pues dispara Para cómo disparas Ataque C A D Vale Clicas en el botón Sí Perdona Seleccionas tu token Ah vale Selecciono mi token Y clico en el botón CAD He pulsa pero no Vale 12 Ah vale 12 Pues 12 6 8 Sí Perdona He pulsa dos veces Vale Pues Le impactas Así que la dices CAD Damage Sí correcto He pulsa una vez A ver si cumple No perdona No has impactado Tienes 6 Son 14 Bueno Así hemos demostrado Cómo se hace Vale Perdón Kendra Que me he equivocado Disparas Y le pasa Volando por la cabeza Y dice Nos atacan Siguiente Soy yo Lo que es Vale Vale Pues vale Me muevo Bueno ya como nos han visto Ya no me hace falta estar aquí Hombre Si estás encubierto mejor Tienes también un arco Vale No te vas a No te pongas No está alguna Aquí A mí no me das Hombre No me entorpeces Soy bajito No no te entorpeces Vale Venga Pues entonces Si sacas una mifia Lo mismo hago que le claves El flechazo a él Pero vamos Es un uno Bueno Al fin y al cabo Es mi padre adoptivo No pasaría nada Venga pues Tiro con arco Ataque a distancia Ataque Sí a distancia Supongo que Espera Supongo que a este A ese saqueador Sí 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 Perfecto Vale Voy Le doy al botón 17 17 Pues ese sí que ha entrado Pega un berrido Tírale el daño El daño C-A-D-D-M-A-G-E C-A-D-D-M-A-G-E Sí perdón En el nombre de los botones Ah vale Sí 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 Vale Seis Vale Ah no pero no no Perdón Eso no es No es el de cuerpo a cuerpo Lo siento que es que los botones No os hay que ponerlos Vale Pues este señor Recibe ahí un flechazo Lo podéis ver ahí el 2 de 5 Muy bien Eh Supongo que para disparar Bueno sí Ahí te has quedado bien Siguiente Gunnar ¿No iban ellos ahora? No no Primero no Tercero Gunnar Vale Bueno yo voy a cargar Con mi arco O sea con mi arco Con mi Un inhalo con arco No Con mi No querías para el fos Voy con mi Pues Pues sale Ponte al lado Tú puedes mover creo que son Hasta 4 casillas Ponte al lado de quien sea Y Zúrrale Supongo que del pobre hombre Que Que está ahí Te acercas En el momento en el que está Agarrando la flecha Y recogiendo el pico del suelo Y es el momento en el que le pegas Melee Ataque Cuerpo a cuerpo No no Ah no Clic Seleccionas tu ficha Sí Gunnar Y das Ataque CAC Ya te suma automáticamente El modificador El modificador Me pone You attempt To use a role command Looking for the value Porque tienes que tocar O sea Clicar en Gunnar Para que esté seleccionado Ah vale Y luego le das ¿Vale? Ataque CAC Perdón Sí Esto ya lo mejoraré ¿Vale? Para la siguiente Pero no me hago tiempo Tante que has hecho Once Pues en el momento en que Pegas el hachazo El enano Que ya Ya se las sabe todas Se ha agachado un poco más En vez de levantarse Con el pico Y ha conseguido esquivar Tu golpe En el momento En el que El elfo Que acaba de salir Y ha visto como se lo han tomado Pues ya Apunta con el arco Y hace lo que quiera No me puedo mover Sí Claro Tú te puedes mover hasta Cinco casillas hemos dicho Me vengo a Aquí No Aquí No lo sé padre No lo veo hasta que lo arrastes Ahí Me vengo aquí Sigo seleccionado Y ataco a este ¿Vale? ¿A cuál? A este A este Tienes que mantener clicado Para que pueda verlo Sí, sí El que está a mí no Vale No No, no, no Al otro A este Pero sí A ese Dime En andar A ver Si clicas en el mapa Y mantienes clicado Aparece un circulito Clica al lado Del que sea Vale, perfecto Estoy clicando Ahora lo he visto El azul Vale, pues seleccionas Tu token Y le das Ataque CAD Listo Ya le he dado Pues no sale Sí, te ha dado un poquillo ¿Te ha puesto un mensaje De not select? No, no, no Vale, te ha dado un poquillo Ya sabemos que Roll20 Se ha caído hoy Entonces Mucho parece esto ya Vale, le doy yo No te preocupes Venga, dale tú Vale Nueve Has sacado tú Veintidós Había sacado yo Vamos a coger la tuya Nueve Le pasa silbando también ¿Vale? Vale Pues los enanos Entre que ya estaban tensos Porque los habéis pillado Haciendo algo Que no es exactamente legal Y que han visto un elfo Están como locos Han cogido lo primero Que tienen a mano En este caso Este de aquí Y este de aquí Un pico Epa Un pico Y este que tiene aquí al lado Una porra Este Como ha visto la flecha Que le venía desde ahí Hace Uno Dos Tres Cuatro Y te zurra Kendra Perdón Ahí Me cago en la mar Vale Un segundo Voy a tirar el de 20 17 Tu CA Era de Nueve creo Nueve Efectivamente Te ha cazado Yo tendría que haberme movido para atrás He estado tonto Sí La verdad es que Un poco raro Perdón Voy a tirar el daño Sí que va lento hoy El roll 20 Perdón por no hacer tan dinámico esto Ahora Uno Un puntico de daño No te preocupes Que ya te lo resto yo Te ha ido Justo ha venido corriendo Ha hecho así con la porra Ha dado tiempo a bajar Y parte del golpe Lo ha frenado contra las ramas Que se ha chocado Antes de meterte en todas las costillas Este de aquí Hace Uno Dos Tres Cuatro Y va a pegar a Gundar Tira su dadito Y saca un crítico Y saca critiquito Sí A ver cuánto te hace Qué matiza Uy Pues Un puntito de daño No está mal Hace un daño Y este directamente Pues a la que está subiendo con el pico Te va a intentar clavar el este ¿Vale? Vuelve a tirar el otro Saca trece Pero tú Pues directamente Te arrastras para atrás Sabiendo Que ese pico Va a frotar justo Por toda la parte De la cota de malla Y la cota de malla Iba a aguantarlo Suena el chasquillo raspando Y empezamos Nuevo turno Vale Hemos dicho ¿Eh? Vale No, perdona Kendra Kendra Sí, sí Hemos dicho que tengo Conjura preparada Proyectil Mágico ¿No? Sí Pues venga Soltamos un Proyectil Mágico Así para ir empezando el día De acuerdo Creo que te lo había dejado guardado No, no Me cago en la masa Se ha borrado Bueno ¿Qué tengo que tirar? Espera Te lo leo rápido ¿Vale? Porque creo que Proyectil Mágico Concretamente No tienes que No, no hay que tirar De 20 No hay que tirar de 20 El otro día lo hicimos así Dice A conjurar este sortilegio Un Proyectil Luminoso Parecido a una flecha Salda de los dedos del mago Y golpea a la víctima elegida De manera infalible Siempre que se encuentre La línea de visión del lanzador Mirami que enfrente de tu cara Es línea de visión Y además me ha dado O sea que sí El Proyectil causa Un daño de un D6 Más uno Y no permite Tirada de salvación Pues voy a tirar Un D6 Más uno Un momentito Como va esto Un D6 Más uno Tira para allá No, yo ya le sumo cuatro Pues Eh El engano A la que he hecho así Tú te has bajado Y has apuntado así con el dedo Se ha Un montón de luz Y le ha dado Un Una leche Que se ha quedado Epa ¿Qué ha pasado ahí? Te digo Nos tranquilizamos Y se ha echado un poco para atrás Emite un Este parece el gritón Del grupo De saqueador Ese es el El hermano De la vecina de Mark Exacto Totalmente Ese es nuestro vecino Que con color virus Pone reggaetón Igual el mismo Eh Siguiente Hemos dicho que era Yo Vale Adelante Vale Pues Vale Se va a mover A ver Aquí Y le voy a dar A este de aquí No sé No A ver si le marco ¿Al de la derecha O al que está tocado O al que está entero? Al que tengo en frente Es que no consigo No sé cómo Hacerlo De Manteniendo Que está al lado Ahí Eso es Ah vale Ahí Perfecto Vale Pues seleccionas tu muñeco Y le das a Ataque CAD A distancia Pues le doy Ay no Perdón Le doy a mi muñequito Y le doy Al palentito No sé que todavía ¿No? No No Once Once Pues Vaya Además por Espera Once Un momento Voy a comprar una cosa Porque a lo mejor Gata No muerdas ahí A lo mejor No te No te está sumando Vale O sea Es el once Once Vale Eh Modificador de destreza Modificador de destreza ¿Tenéis la ficha por ahí? Un más dos Sí vale Pues esto lo había sumado Con el once ¿Sí? Vuelves a fallar ¿Vale? Eh Lo siento Esto es así Siguiente ¿Yo no? Sí Pues nada Yo voy a pegar al que tengo delante Vale Así que Ataque C A C A D No C A C ¿No? No C A C Cuerpo O combate a distancia Vale ya le da Si yo voy a saber que iba a ir tan lenta las tiradas Si le da emoción Te ha seleccionado tu token y eso No te ha parecido ningún error Sí, sí, sí Catorce Ahí lo tiene, catorce Catorce Pues la acabas de casquetar Tira el daño Madre mía Madre mía, roll 20 Es que hoy Tres Tres Pues Enano Que cae al suelo Le metes un hachazo Justo en la parte Entre el brazo izquierdo Y el cuello No parece que haya sido letal Pero vamos Está ahora mismo Haciendo splats En el suelo Perfecto Pues este Elegano que está justo a su lado Pone cara de Horror En el momento en el que El andar Toma acción Vale Entonces yo Suelto mi arco al suelo Y saco mi espada Para hacerlo Sí, claro Como acción gratuita, sí Sí Bueno Suelto mi arco Saco mi espada Y me desplazo Aquí Perfecto Y hago un ataque Cuerpo a cuerpo De acuerdo Seleccionas tu ficha Y ataque cuerpo a cuerpo Al que está delante Al que tenga delante Pero selecciona tu token Vale Antes de clicar En ataque CAC Ya está Seleccionada Y ataque CAC Seis Pues Has dejado cara el arco Has ido corriendo con tu espada corta Pero Como justo estaba mirando En la dirección Tuve que está Su compañero Te ha visto venir Y ha conseguido esquivarlo Vale 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 Pues te toca a los enanos Este de aquí Va a hacer Uno Dos Tres Cuatro Y está como cogiendo un saco Este Intenta destrabarse Diendo Por favor No me matéis Y abandonando a su compañero Y tirándose hacia atrás Eh ¿Qué hacéis? ¿Qué decís? Kendra Que está No, no, no Lo que pasa es que Digo No estoy acostumbrado Con el mago el primero Eh Pues nada Voy a coger la ballesta Digo Ah, sí Me da la espalda Clash Disparo Eh Directamente Sí Vale Perfecto Espera Un momento Un momento Un momento Yo no tengo Ninguno Ah Soy una mujer legal Bueno La legalidad me dice Que los saqueadores de tumba Son ilegales Así que vale Ataque distanciado Vale Y te va Y Chusta Seis Pues chif Toma el por culo Y dice Por favor Nos estamos rindiendo ¿Alguien hace algo más? Para este narrativo Seguimos en combate Eh Sí Yo le grito La siguiente va a la cabeza Así que Vale La siguiente que toca es Bali Bali Te toca a ti hablar Vale Pues lo que voy a hacer Esto Me podría subir aquí arriba De estas piedras A ver Sí Perfectamente A ver ¿Me puedo subir ahí? Aquí Perfectamente Te puedes subir Vale Pues me muevo O sea Es una formación rocosa Tampoco es que sea difícil de escalar Simplemente que no Sí Pero lo que quiero es estar en alto ¿Vale? Y desde aquí arriba Pues ya que me vean todos Les grito Digo Tirad vuestras armas O daros por mol La están tirando ya O sea Están más que rendidos Están rendidísimos Rendidísimos Yo les grito que también Tiren todo lo que han cogido Pues que se pongan de rodillas Con las manos ahí detrás De la cabeza Todo aquel que no está inconsciente Lo hace Porque el que está en el suelo No se sabe si es por la sangre Que ha perdido O por qué Pero evidentemente Está totalmente ido El resto lo tiran Y dicen Por favor No nos matéis Solo ganamos Solo nos ganamos la vida Por favor ¿Qué vais a hacer con nosotros? Pues yo voy juntando Al que Ya están todos juntos Perfecto Pues nada Yo les pregunto ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué justo aquí? Al final entonces no he hecho nada ¿No? Sí, hombre Para el combate De una manera Decente No pegando el tiro A traición A un hombre indefenso A traición No Vale, vale, vale Bueno Lo que veis ahora Que las cosas se han calmado Es que Lo que estaban acabando Era evidentemente Una fosa común Hay varios Hay un saco Lleno de De joyas Lo que parecen joyas O Metales De valor Y Pues que Evidentemente Estaban sacando tumbas Que eso es un delito Esto podéis entregarlo A las autoridades De aguas muertas O de los enanos Y se les caerá el pelo Claro Habrá recompensa A lo mejor Mark ¿Se te oye de vez en cuando Que se Se oye raro? Pero si no estoy hablando Lo que pasa es que De vez en cuando Se oye como ruido de fondo Bueno pues No nos importa Ir palante y vuelta ¿No? O sea Ir hacia aguas muertas Entregarles No nos entreguéis Si no nos entreguéis Soltaremos el saco Tiene que tener mucho valor ¿El qué tiene valor? El saco Y os enseñaré el saco Donde están depositando Todo lo que Se bien dente Todo lo que estaban usurpando Yo me gustaría A ver si veo algo De De lo del estandarte Que nos dijo No de la herrera Sino del No del estandarte El sello El sello El sello Eh pues empezáis A A rebuscar Pero No No parece Que Que esté por ahí Hay varios sellos Hay broches De una capa Hay Alguna especie Como de De Diente de oro Y tal Pero no No parece Que esté ahí El sello Yo recojo Yo recojo mi arco Se me había olvidado Decirlo Si si Lo doy por entendido Vale Y ahora ¿Qué vamos a hacer Con estos tres? Yo no volvería Yo no volvería al pueblo Yo tampoco ¿Qué haréis con ellos? Nos quedamos el tesoro Y que se vayan por ahí ¿Habéis estado En el castillo? ¿Habéis estado En el castillo? Contestad Ahí no entramos Ni locos ¿Os habéis acercado? No Esa zona siempre Está llena de muertos De esos que caminan ¿Y qué os parece Si nos acompañáis Al castillo? O eso O llevamos agua negra Con las autoridades No por favor No os hagáis eso No queremos morir Ni ir a la cárcel Sabéis Que la crisis Que vive Aguas Muertas Evidentemente Una guerra No le pasa O sea Le pasa factura A todos Y que los enanos Que viven aquí En la fortaleza Tampoco es que sean ricos También están pasándolo Bastante mal Y eso deriva En gente Que se gana la vida De esta manera Evidentemente No está bien Pero A mí me da igual El destino De estos enanos Decid vosotros Yo voy a explorar Un poco Me voy a adelantar A ver Chavales Lo tenemos muy claro Os venís con nosotros O os vais a la cárcel Yo lo elijo muy bien Yo prefiero Que vengáis con nosotros De acuerdo Iremos con vosotros Pero por favor No nos entreguéis Nosotros vendréis Con nosotros Al castillo Ahora Tonterías las justas Pero si nos vais a entregar Las autoridades ¿Para qué vamos a acompañaros Al castillo? ¿Para morir? Vamos a ver Podéis morir en la cárcel O morir en el castillo Yo lo veo Prefiero morir en la cárcel ¿Para qué les has dado ¿Para qué les has dado el ejido? Claro De verdad Vamos a llevar A esta chusma Con nosotros Dejad que se marchen Y vamos a seguir Con nuestra El elfo lleva razón Que dejen aquí Todas las armas Y que se vayan Que se marchen Las armas son Pues eso Picos Palas Y una porra Esto Lo que Lo que Ahora mismo Más valor tiene De todo lo que podéis ver aquí Es el saco con las joyas Yo Hazme una tirada De sabiduría Gunnar Un de 20 Y le sumas El modificador De sabiduría Que tengas Y con un Más 2 Te voy a dar ¿Vale? Más 2 Más El de sabiduría ¿Cuánto es? A ver Lo que venga Entre paréntesis Sí, sí, sí Más 1 Más 1 Rolling the dice Boa Madre de Dios Un 1 Eh Bueno Tú eres experto Como buen enano En tasar joyas Y ese tipo de cosas Además Habiendo participado O sea Habiendo Siendo tu clan El que vivía tan cerca Y demás Pues evidentemente Tienes conocimiento De las joyas Que hay Y tal Pero Valoras No sabrías valorar Ni de lejos La riqueza Que hay en este saco Ni de lejos O sea No sabes Si es que estás impactado Por ver La fosa común Con tantos muertos Si tal Pero ahora mismo No tendrías Ni puñetera idea De cuánto vale Lo que hay Eh Y Pesa mucho Como para llevárnoslo Hombre Dados cuenta De que en el fondo Vais bastante ligeros Es decir Habéis comprado Saco Y tal y cual Pero sois aventureros Estáis acostumbrados A llevar equipamiento Esto Nada Muy bien Yo lo que sí quisiera Es que antes de marchar Que vuelvan A tapar la No Se está intercortado Lo que sí quisiera Que antes de que se marchen Que vuelvan A tapar la fosa O sea A volver a A cubrir La fosa de tierra La fosa tendrá Dieciséis metros Es decir Le va a llevar Un par de horas largas Ese no es mi problema Que lo hagan Pues cogen su Cogen sus Estas Y mientras Vigiláis Tú De vez en cuando Kendra Haces así con la mano O que le vas a disparar Aunque sabes que tú no puedes Eso no lo sabe El saqueador Así que Os podéis vigilar Mientras van tapando la fosa El mapa No lo puedo repintar Además Escucha Además No hay riesgo De que Se conviertan En muertos vivientes No Estos ya están muertos Más que remuertos O sea Están muertos Bien muertos Muertos bien muertos Muertos remataos Bueno Les pregunto ¿De dónde vienen De dónde vienen Estos húcios criminales? Estos húcios criminales Del asentamiento Elano Calle Arriba Del mismo clan Galicán De donde van a venir Si te he dicho antes Están confinados En los hoteles Así que no hay problema Os van contando penurias De lo mal Que lo están pasando Que De que los humanos Se quedaron con el oro Que Que Pues eso Tenia robó el oro Yo miro al elfo Y digo Partamos ya No sé Aquí se nos haga de noche Y no me gustaría Estar aquí en medio Hombre Llevaréis a lo mejor Un par de horas De viaje Este problema Que acabáis de tener Este encuentro Habrá sido Otra Otra hora Larguilla Y tapar todo O sea Otra media hora Y tapar esto La fosa y demás Les habrá llevado Otras dos horas O sea Ya estáis casi Alcanzando el mediodía Pues vámonos Vámonos Pasamos De quedarnos Es decir Que se queden tapándola Aunque luego se marchen Vale Pues en el momento En el que emprendéis La marcha Vais a oír Perfectamente Como En el momento En el que estéis Suficiente lejos Dejan las cosas Y se tiran Si era para humillarlos Nada más No, no La humillación La han sufrido La humillación La humillación Nos insultan Me miro con el Yo me miro con el Elfo y les digo Al menos han aprendido La lección Total, total Eso desde luego Otra cosa es que tengan Otra manera de sobrevivir El elfo no me ha contestado No me ha contestado El máster No Te asiento con la cabeza Recto Bueno Creo que Ahora mismo Estaréis viendo El mapa otra vez Sí Vale Pues quiero Que el elfo Me vuelva a hacer Otra tirada Dependiendo de esta tirada ¿De un dado de 20? De un dado de 20 Más sabiduría Espérate Más dos Un dado de 20 Mi sabiduría Efectivamente El modificador Son cero Ya me tienes más dos Porque te conoces la zona Ah, vale Pues lo tiro Se supone que ya lo he tirado Un 15 Perfecto ¿Qué veis ahora mismo? Ahora mismo nada Nada Todo en blanco, ¿no? Sí Sí ¿Qué es? ¿La mente del enano? Niebla Niebla Tras horas caminando Sobre la misma Se alza entre la bruma espesa Y fantasmagórica Un tenebroso castillo Que domina los alrededores Del pantano La fortaleza Está rodeada Por cuatro linzos de muralla Aunque la parte este Sería actualmente Derrumbada Y hundida En el fango del pantano Unidos entre sí Por otras tantas torres Las murallas Están rematadas por almenas Algunas de ellas destruidas Por la guerra Y están comunicadas Con las torres Y el patio A través de los ruinosos Portones y angosas escaleras Parece que la entrada principal Estaba protegida Por un puente elevadizo Pero actualmente Se encuentra caído Sobre lo que queda El decrépito camino de madera Que comunicaba el castillo Con aguas muertas Con las gruesas cadenas Que lo unían A la muralla colgando Inservibles A los lados de la entrada principal El rastrillo Del portón principal Se encuentra A un lado del este Se encuentra Del lado este Sacando Sus goznes Y apoyando En el muro exterior Carcomido Por el paso del tiempo Y abollado Por el ariete Que la forzó En su día La fortaleza Dispone De foso defensivo Pero el avanza del pantano Lo ha convertido En un barriz arce en agosto Lleno de inmundicia Lo único que parece indemne Y sin mácula Es la torre del homenaje Que se alza En el centro De la fortaleza Alta y desafiante Como la reina Que la mandó construida Y con esta visión Terminamos Esta primera sesión De El legado perdido De La Arca del Este Pues muy bien Muy bien ¿Está? La verdad que me lo estoy pasando Genial, mancho Lo estoy pasando muy bien Bueno Yo Francamente Yo prefiero Cara a cara Pero No está mal No está mal Hombre yo también Pero Ante la situación Sí, sí, sí De emergencia De alarma Sí El Hombre Es verdad que Cara a cara Es la primera vez Todos que jugamos online Cara a cara Es mejor Y tiene menos lío Está saliendo bien La partida Está saliendo muy bien Bueno Bueno Nos vemos en Próximo vídeo Por supuesto Si queréis continuar Esta aventura La publicaremos El próximo día que toque Sí, yo En cuanto tenga preparado Ya supongo que funcionará Esto mejor Podré guardarlo Decentemente Y demás Y jugaremos Aparte del castillo Yo siento mucho Que de verdad Todos los problemas Que ha habido No ha fallado En ningún momento Hasta ahora Pero bueno Vamos a ver Es la primera vez Que jugamos todos a esto O sea que Ya bueno Pero yo llevo Dándole a esto Un porrón de tiempo Entonces me da rabia Me da rabia simplemente Bueno Pues nos despedimos Espero que os haya gustado Hasta ahora Yo me lo estoy pasando Muy bien La verdad Menudo trabajando Te has pegado A preparar la partida Y Nos vemos en próximos vídeos Darle like Compartir Y suscribiros Adiós Hasta luego Hasta luego